... Estamos en el área del barrio norte de San Andrés Petén que realiza la actividad de pavimentación de una de las calles que estarán conduciendo hacia el hospital que está ubicado en el barrio norte de San Andrés Petén El señor alcalde, el profesor Milton Sol Méndez el síndico Milton Cinturón y el señor diputado nos acompañan en esta oportunidad en la supervisión de los trabajos que se realizan en este respectivo barrio Ya el equipo de trabajo de la constructora inicia su segunda descarga en la aplicación del pavimento y ya está en la aplicación del pavimento y ya está en la aplicación del pavimento y ya está en la aplicación del pavimento Es así entonces, de esta manera en que se realiza la pavimentación respectiva en el barrio norte de San Andrés el equipo trabajando constantemente en la segunda descarga recibiendo las instrucciones necesarias por parte de los ingenieros en construcción Obreros Activos Ahí en el fondo el señor alcalde municipal Milton Méndez y el síndico primero Milton Cinturón con el equipo de la dirección municipal de proyectos verificando que el trabajo se esté realizando de una manera adecuada y de esa manera pues se pueda realizar un proyecto de calidad Estamos en San Andrés Peteña en el barrio norte ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video